cuando me dicen los huskies son una raza difícil. Hola, hola. Estamos de vuelta trabajando con Lía. Les voy a explicar algo que he notado muchísimo con adiestradores y alguno que otro etólogo que condiciona al animalito a través de algún olor y un premio que en algún momento van a obtener. A tener completa atención en el dueño o en la persona que lo está guiando y de esa manera que el perrito siempre camine junto a nosotros. Si bien es cierto que se pueden condicionar de esa manera, no siempre es funcional porque ¿cuánto tiempo podría durar ese perrito completamente atento a ese premio o a ese olor? a ese estímulo. Entonces, desafortunadamente, vemos que los perritos en los videos caminan junto a uno y caminas para atrás y el perro camina para atrás y la gente cree que así debería ser el comportamiento de los perritos y la realidad es que no. No podemos quitarle la naturaleza al perrito. Esos son ejercicios que se llevan a cabo dentro de un ring o en un espacio en donde ya se condicionó al animalito para que tenga este comportamiento. Justamente en un ring en donde va a ser calificado por obediencia. Sin embargo, el perro necesita tener su espacio de esparcimiento, en donde pueda conocer el medio ambiente, en donde pueda oler, en donde pueda tener toda la información a través de su nariz y, bueno, sus demás sentidos. Es por esto que es importante enseñarle al perrito a autogestionarse, no nada más a poner su objetivo en algo, en este caso, en el premio. Por eso les voy a enseñar más o menos cómo trabajamos con Lía. Ya saben, Lía es una perrita con la que estamos trabajando porque la obtuvieron para el acompañamiento de una nena. Al final, pues Lía, como cualquier Siberian Husky, pues tiene un temperamento alto, tiene una energía muy alta. Entonces la sacaban a pasear y se jaloneaba, ya se empezaba a ir. A pesar de que es una cachorrita de cuatro meses, ya se empezaba a ir contra otros perros dentro de otras casas o que iban pasando cerca, ¿no? Entonces estaban empezando a perder el control. El día de hoy estamos trabajando con Lía y les voy a mostrar la manera de la que lo hacemos. Pues ella es Lía, ya la conocieron en el video anterior. Si se dieron cuenta en el momento en el que digo Lía, ella me pone mucha atención. Estoy obviamente trabajándola con los premios, pero no la tengo totalmente predispuesta al premio. Junto Lía, sino que intentó que ella pues sea lo, su paseo sea lo más normal posible, ¿no? Seguramente se va a tener a oler. Lía, junto. Y lo único que le voy a pedir, Lía, junto, que venga exactamente y ahí le doy el premio y que sepa que cada vez que ella camina junto a mí va a recibir un premio. No la tengo todo el tiempo fija o, sí, fija en el estímulo del premio, porque de esa manera lo que hacemos es, junto Lía, Lía, ven, junto, eso mi amor, muy bien, junto Lía. Si me detengo se va a detener, se va a sentar, muy bien Lía. Entonces, por supuesto, la estoy estimulando a que me obedezca para tener un premio, sin embargo, no la tengo en todo momento en el objetivo del premio, ¿no? Que esto sería a la larga contraproducente, junto Lía, porque ella no tendría su comportamiento natural y por supuesto en algún momento saldría, junto Lía, saldría de, su ansiedad la desbordaría, ¿no? De esta manera la enseño a que se autogestione, por ejemplo, ella está oliendo, encontró algo, la espero, porque es su naturaleza, venimos paseando, junto Lía, y cuando creo que ella ya debería de perder el interés en lo que estaba, pues le permito que siga caminando junto, o le pido que siga caminando junto a ella, ¿no? junto Lía, ven, Lía, junto Lía, por ejemplo, ahí ya algo la distrajo demasiado, seguramente información, por eso lo huele y además lo prueba, hey, Lía, junto Lía, Lía, junto Lía, junto Lía, junto Lía, que esto es lo que sucedería, pero a un nivel de mucho más ansiedad, si trabajamos como lo hacen regularmente otros educadores, ¿no? Yo le voy permitiendo que tenga un comportamiento natural, sin embargo, que me obedezca Lía, junto, que me obedezca en todo momento, Lía, junto, eso nena, muy bien, Lía, junto, no, Lía, no, muy bien, sí, eso nena, es un cachorrito, es una cachorrita de cuatro meses, ella requiere explorar el mundo, saber a qué huele, a qué sabe, que su cerebro tenga toda la información requerida, pero también porque vivimos en un mundo antrozológico, o sea, ella vive con humanos, este, pues tiene que adaptarse a las necesidades de los seres humanos también, ¿no? Esta es la manera correcta de tener un perro equilibrado, sano, que sabe convivir con su medio ambiente, Lía, junto, y, y que puede relacionarse de manera correcta y sana tanto con sus dueños como con el medio ambiente que la rodea. Ya saben, si necesitan más información, con todo gusto se ponen en comunicación con nosotros y con todo gusto los atendemos.